¡Hola, droneros y droneras! Soy Leo y estás en el Eternity, tu canal de drones y ERC Y hoy vamos a echar un vistazo a uno de estos nuevos drones De esta locura de drones con motores sin escobillas Bastante potentes, entre comillas, pues son bastante pequeñitos Con pesos inferiores a los 250 gramos Con tiempos de vuelo, según este, según dice el fabricante 23-26 minutos, se te quedan los 18 más o menos Si es que llega, ya sabes que se acorta bastante el tiempo de vuelo Y depende mucho de las condiciones en las que lo estés volando una cámara Según ellos 6K, olvidaros, 1080 de grabación Que además no graba en tarjeta microSD, sino en el teléfono móvil Pero quizá pueda deciros que en este rango de drones Que rondan los 100 euritos Sea el que mejor grabe desde mi punto de vista No es imagen estabilizada Pero lo vais a ver vosotros Que además, si no tenéis viento El día que voláis, la verdad, no graba mal Siempre hablando entre comillas Esto no te da la grabación de un Hussein Cino De un Fimi X8 Ni de ningún DJI Ni de un Parrot Pero bueno, hablando de que es un dronete Que anda por los 90 euros aproximadamente La verdad que no le podemos pedir nada más ¿Qué dron es? Pues es el JJRC X16 El nuevo modelo que nos ha sacado Con un peso que no llega ni a los 200 gramos Ya hemos dicho Un tiempo de vuelo de aproximadamente 18 minutos Y que aparte tenemos GPS y glonas La cámara Que bueno, entre comillas Para hacerte alguna fotito Alguna grabación casual Te puede valer Pero por lo menos no nos hace el efecto gelatina Que nos hacía ese F007 Ya sabéis que ahora tenemos la locura Ha salido el F007 Han salido algunos nuevos más Con pesos inferiores a 250 gramos Y Bruce Lee Que ya iremos trayendo alguno más al canal Para ver qué tal van Que tiene también Un mando de control Que quizá el único pero Sea que va con pilas Pero la verdad está bastante bien El mando de control no está mal Responde bien a él Que te da un rango según ellos De unos 500 metros a los 100 y pico Vas a perder la conexión wifi Como ocurre con la mayoría De este tipo de dronetes Pero bueno, no está mal Ya sabéis que también tenemos el I-Ching EX5 Que lo tengo en el canal Que lo estoy terminando de analizar Que dentro de nada tendréis el vídeo Pero yo creo que el que mejor graba Y he probado varios De estos de 100 euretes 90 euros Es este X16 Lo único que no me gusta Es que la cámara No la podemos variar De modo automático Desde el mando de control Hay que hacerlo de modo manual Y no te da los 90 grados Para grabar hacia abajo Solamente tiene un movimiento De 45 grados Por lo demás Ya os digo Para fotografía No las hace mal Estaréis viendo muestras Según hablo Y para el vídeo La verdad Que tampoco está nada mal Este X16 Pero como No quiero enrollarme Y prefiero que lo veáis vosotros Vámonos a una de estas pruebas Que le hemos hecho En el campo de vuelo Le he pegado ya bastantes vuelos Os puedo decir que es resistente Le he pegado un par de castañazos Haciendo el gamba Pasándolo entre árboles Y cosas que mejor no os cuento Porque está uno un poco colgado Al volar los drones Pero como sabéis Hay que probarlos al 100% Así que Vámonos al campo de vuelo Bueno Como veis Aquí tenemos nuestro X16 Vamos a poner a grabar Vamos a ver La armamos Despegue Tenemos ahora mismo 14 satelititos En HD Y ahí le tenemos La verdad que al final Las cámaras De este tipo de dronetes Pues son para lo que son Vamos a hacer una cosa No la he colocado Vamos a ver si lo consigo Un poquito más abajo Que me gusta que grabe Pero es que no quiero que salgan las palas Me he pasado de bajarla Estoy casi grabando Hacia el suelo Es lo malo que tiene Este dron Que no gradúa La cámara Bueno Ahí le tenemos Ya veis que La estabilidad es impresionante En este dron Ahí le veis Se mueve prácticamente Nada y menos Un poquito de movimiento Hace un poquito de viento Poca cosa Y ahí está Manteniéndose Increíblemente bien Vamos a llevarle por ahí A ver que tal Ahí va perfectamente Los modos de velocidad Modo 2 Porque hace un poco de viento Ya veis que de vez en cuando Lo echa hacia atrás Y vamos a volar un poquito Nuestro X16 Bastante rápido En el modo Heat Tiene dos Heat y Long Ahora mismo lo tenemos en el Heat Ahí estáis viendo Me imagino Al fondo Nuestras amigas vacas Que suelen venir mucho No las vamos a molestar Con el dron Pobrecitas Vamos a dejarlas Pastando tranquilamente Y vamos a llevar el dronete Por aquí Por el río No mucho De acuerdo Porque Oye El FPV de momento Muy bien Por lo que estoy viendo Bastante bien Y vamos a llevarle A la vista nuestra Ahí más o menos No sé que me pita Pero como veis Se queda perfectamente En el sitio Vamos a hacer una foto Ahí Me gusta ese sitio No sé si será Batería baja Porque no la cargué completa Vamos a darle A fotografía Otra fotito A ver si lo conseguimos Vamos a girarle Hacia allí Luego ahí le da el sol Vamos a hacer una foto No sé que lo tengo puesto Vamos a cambiar a vídeo Ponemos a grabar Vamos a traerle Que yo creo que he perdido La conexión wifi Por hacer el tonto Porque no le he dado A mantener Y me la ha quitado Directamente El teléfono móvil Vamos a ver Vamos a dejarlo ahí Con cuidadito Porque igual tiende A aterrizarse Wifi ¿Veis? Se ha desconectado Vamos a conectarlo Otra vez Por no dar a mantener La red Vamos a quitar esto No va a costar de nada No va a valer de nada A ver si lo conseguimos Conectar Vamos a salir de la aplicación Vamos a ir a ajustes El dron está volando Increíblemente bien Como estáis viendo Wifi Vamos a ver Conectado Ahora sí Y a ver si me sale El mensajito De mantener red wifi Mirad que os lo digo siempre En todos los vídeos Y voy yo Y no le hago Ni caso Ahí está el mensaje Lo habéis visto Ingresar al dispositivo Este es el cuarto vuelo Que le pego No me ha pasado nunca Ningún problema Vamos a hacernos una foto Ahora sí Otra fotito Vamos a llevarle Hacia allí Para hacer la foto Que hemos dicho antes Que al final Lo he quitado Vamos a llevarle Vamos a llevarle Ahí más o menos Va a quedar Bastante chula La foto Una foto Otra un poquito girada Vamos a ver Otra foto La verdad que este sitio Es de escándalo Es un sitio brutal Como dirían algunos Me encanta Esta zona Para poder volar Mi dron Vamos a poner a grabar Ahí le tenemos Vamos grabando A nuestra JJRC X16 Que la verdad Vuela muy Pero que muy bien Como estáis viendo Vosotros mismos Hoy no vamos a hacer Pruebas de rango Ni nada por el estilo Este sitio como veis Si os fijáis Es una vaguada Totalmente No es que sea El mejor sitio Vamos a dejarla ahí Ahí le tenemos Nuestra Dronete Vamos a grabar Es allí Es allí en aquella zona Yo no sé por qué Cuando me acerco A aquella colina Pierdo El wifi Vamos a ver Por aquí Por esta zona Que no quiero ir a molestar A las vacas Y además Ahí me da El solamiento La cara Que la verdad No es que vea mucho Vamos a ver Si se pierde tan cerca La verdad que este dron ¿Veis? Ahí pierde la conexión Estoy metido en un hoyo Todavía tenemos conexión De acuerdo O sea que No hemos perdido Yo creía que sí Pero no Bueno ya he visto Que más o menos Vuela muy bien Como está hirviendo La verdad que a mí Me está gustando muchísimo Luego al final El vídeo Pues oye Es el que hay No hay otra cosa Vamos a dejarla ahí quieto Un poquito Pero ahora vamos a mandar A cierta distancia Y vamos Bueno ahí tengo El sol justo Vamos a ponerlo Un poquito así Para que no le dé tanto Porque si no La grabación Va a ser un desastre Pero bueno Bueno La verdad que muy bien Para lo que es Este dron Para lo que cuesta Este dron La verdad que No funciona Absolutamente mal Aquí veis Para hacer zoom Subirlo Hacerlo más grande Pero que quede En la grabación Hacerlo más justito Luego para poner Chorraditas En la grabación Para grabar audio O no grabar audio Y demás La verdad que Muy interesante Este dronete Que tenemos Nos marca los vuelos Todo lo que hemos hecho Este último vuelo Aquí tenemos Los modos inteligentes Vamos a probar Un follow me Vamos a ponerle ahí Un poquito más hacia atrás Un poquito más de altura Ahí más o menos Seguir Hacer la función Localizando el teléfono A ver Yo creo que lo tengo Con el teléfono ¿No? Ah vale Hay que volarlo Solo con el teléfono Para que funcione Muy bien Cambiar lentes Encontrar dron Volar en 3D Y por ejemplo El vuelo circulante También Uy no no Pero coge altura No lo hagas tan bajo No lo hagas tan bajo Ahí empiezo a hacerlo Como veis Bastante lentito Bastante bien Ahí está haciendo Una especie de Circle points Al punto en el que Lo hemos puesto Claro Tendría que haberme dejado El dron en la cabeza Para que me lo hubiera Hecho bien Como veis Vamos a pararlo Vamos a probarlo otra vez Está grabando Sí Vamos a ponerlo Encima de nuestro melón Ahí Vamos a bajarlo Un pelín Tampoco mucho Porque tengo ahí Eso A mí no me va a grabar Porque no puedo apuntar La cámara hacia abajo Y vamos a probar Ahí va hacia atrás Un radio de unos 3-4 metros Y genial Lo hace Justito Al punto que hemos puesto Ahí le estáis viendo Dando vueltas Él Tranquilamente Lo que pasa Que al estar la cámara Subida hacia arriba Pues No nos va a grabar Eso es una de las cosas Que no me gusta Que no te deje Variar el ángulo de inclinación Pero bueno Ahí estáis viendo al dronete Haciendo sus circle points Tranquilamente Bastante bien Y para probar El modo de follow me Teóricamente Tiene que ser Solamente Con el teléfono móvil Es un poco Coñazo De tener que volar el dron Solo con el Teléfono móvil Por favor Inicie la función Desde el teléfono móvil Veis No puede estar conectado Al mando de control Luego tenemos Gestor Por gestos y demás Que la verdad Yo eso Uy He puesto el circle points Otra vez No lo utilizo Para nada Bueno Ahí veis Las vaquitas Tranquilamente Pastando Ahí las veis Tan tranquilas Ellas Y bueno Pues un dronete Entretenido Para aprender Soltarte un poquito Pegarte tus pequeños vuelitos Yo creo que tengo marcado El modo beginner Y cuando me alejo Unos X metros Me pita Vamos a ver Vais a ver Claro 30 metros Y Vamos a ponerlo A los 120 Para que no me pite Cada vez que me acerque Eso Alrededor del radio Esto para marcar el radio Del circle points Alrededor del radio Altura de vuelo Alrededor del radio Calibración Y aquí que tenemos Para seleccionar los idiomas Pues esta te deja en español A ver si a la pita Cuando nos acerquemos Nos alejemos Lo tenía puesto Solamente a 30 metros Así que Es lo que me pasaba Bueno Yo creo que ya Lo vamos a parar Porque llega Más que de sobra La verdad Que va Increíblemente Bien este canijo Bueno Ahí le veis Bastante bien Vamos a hacernos otra fotito Que siempre me pedís Fotos Oh Leo Es que siempre Te dedicas al vídeo Y más en este tipo De drones Que en los vídeos Suelen ser más desastrosos Por lo menos Aprovechar A hacer alguna fotografía Punta muy hacia arriba Vamos a cambiar Uy que he puesto el vídeo Tres fotos Ahí le veis de lado Luchando contra el viento Y otra fotito Bueno Como veis El drone Super curioso Super estable Prácticamente No se mueve del sitio No le quita ni la pegatina Como veis Y muy bien Nuestra X16 Que me está gustando Un montón Hace un poco de viento Y ahí ha aterrizado Perfectamente Nuestra JJRC X16 Que me ha gustado Un montón Como vuela Así que nada Vamos a hablar un poquito Más De este pequeño Dronete Ya lo habéis visto La verdad Que no es la mejor cámara No está estabilizada Veis que la imagen Se mueve Pero por lo menos Es un vídeo Que en medio Puedes verte Para tus amiguetes Para tus amiguetes Para tu red social Tal 1080 Graba directamente Al teléfono móvil No tiene tarjeta microSD Un fallo gordísimo En todos estos modelos De menos de 100 euros Tanto en este Como en el X5 Como en el F007 Como en esos Que van a venir Dentro de poco al canal Ninguno Graba a tarjeta microSD Es un dron De iniciación Ojalá Cuando empezamos Nosotros Hace unos cuantos años Hubiéramos tenido Drones como este Con GPS Con motores potentes Sin escobillas Con mandos Como Dios manda Porque volábamos En nuestro Sima X5 Que a los 20 metros De distancia Ya perdíamos la conexión Se te iba el dron Al quinto carajo Te tocaba salir Corriendo detrás de él Y las cámaras eran De 2 megapíxel Y eran terribles De verdad O sea No son las mejores cámaras Si lo queréis Para hacer vídeos No os vale Este tipo de drones Pero si lo queréis Para aprender La verdad Que por el precio Que tiene Para mí Es el que mejor Graba de todos Y lo vais a ver Dentro de nada Cuando terminemos De sacar Esta especie De serie de drones De 100 euritos Que ya haremos un vídeo Comparándolos a todos Viendo los pros Y los contras Porque unos ganan En una cosa Y otros pierden En otra Pero oye Un buen partido Para aprender Un dronete resistente Y oye Que más Vamos a pedir Por 90 euros La verdad Que peras Alón No se puede pedir Si quieres grabar Un poquito mejor Yo te aconsejo Que te cojas Que te cojas El SG906 Pro Ahora nos han sacado La versión 2 La tenemos pedida Viene de camino Y oye Ya veremos Que tal Si es verdad Que trae ese gimbal De tres ejes Que nos prometen Y esa batería En vez de 2800 3400 Miliamperios Que nos dará Teóricamente Algo más De tiempo De vuelo Pero como ya sabéis Aquí hasta que no probamos Los drones No decimos nada Pinta muy bien Sobre el papel Pero ya veremos La realidad De ese dron La verdad Que la versión anterior Para grabar Por 130 euros Aproximadamente 120 y tantos Que está muchas veces Es el mejor dron Que hay en el mercado Por 30 euros más Me lo compro Como loco Antes Que este X16 Esto si Ya lo veis En lo que se queda Cuando lo plegas Te lo guardas En cualquier bocillito Y te llevas tu dron Por ahí De excursión A volarlo La verdad Que se vuela Muy sencillo Lo puedes volar Tanto con el mando de control Como con la app Tu follow me Que hay que hacerlo Con la app Tu circle points Tus cositas Que oye Por lo que cuesta La verdad Que es un dronete Muy curioso Para poder Aprender A volar Además Como pesa muy poquito No te vas a matar Con él Así que nada Hasta un próximo vídeo Compañeros y compañeras Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!